El Centro de Investigación Teatral Enrique Buenaventura alberga en sus instalaciones más de 3.000 títulos de diferentes categorías. Tenemos obras de teatro, tenemos narrativa, obra pictórica del maestro Enrique Buenaventura, poesía, también lo que es ensayística y teoría teatral. Además, tenemos muchos documentos que hacen parte de la historia del Teatro Experimental de Cali. Y del teatro en Colombia, como son cuadernos de teatro, programas de mano, afiche, en fin, que nos van a dar cuenta de diferentes categorías y formatos que le van a permitir al investigador acercarse a una variedad documental. Digitalización. Este estímulo que nos ganamos en el 2013, la parte que a mí me toca es la parte de digitalizar los documentos que estamos archivando. Entonces, es fácil, ¿no? Consiste en escanear los documentos para pasarlos en unas carpetas libres de ácido. Estas carpetas libres de ácido van a ser introducidas en unas cajas también libres de ácido. Entonces, esto es como para seguir con la conservación, ¿no? Para que el documento, el manuscrito, deje de ser manipulado y la forma de manipulación se haga desde otros formatos o de otras formas, ¿no? Como es en este tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, son documentos que, pues, ya más de 50 años han estado expuestos al tiempo, a la humedad, al polvo, al maltrato también, pues, digamos, a la manipulación exagerada. En el año 2012, al ver que teníamos muy poco presupuesto para seguir funcionando, para seguir investigando, nos dimos a la tarea de buscar un estímulo con el Ministerio de Cultura. Entonces, entramos a participar inicialmente de esos 3.000 títulos que hicimos trabajar, 151 títulos de teatro y 113 títulos de teoría teatral. ¿Cuál es la idea con esto? El primer paso es la conservación. Lo que buscamos en un inicio es conservar los documentos por medio de guardarlos, pues, adecuadamente en cajas y carpetas libres de ácido. También buscamos una clasificación adecuada, una catalogación, siguiendo las recomendaciones de las normas archivísticas, del Archivo General de la Nación. Esto, este apoyo que tenemos para nosotros es de vital importancia, ya que conservar, difundir todo el legado del maestro Enrique Buenaventura, pues, es una ardua tarea, ¿no? Como decía el compañero, son más de 4.000 títulos en donde, pues, entran estas formas especiales, ¿no? Del tratamiento cambia. Aparte, el Centro de Investigación Teatral está pensando en abrir sus puertas, esto nos obliga a tener unos departamentos, a tener como una función más, ¿no? Con lo que es el teatro experimental de Cali, Enrique Buenaventura, y el legado del maestro, con lo que es la creación colectiva. El dramaturgo, poeta, escritor, dibujante, no ha muerto, todavía sigue vivo. Y el Centro de Investigación Teatral, Enrique Buenaventura, es la prueba viviente de ello, junto con los actores y el teatro experimental de Cali, que es la parte innata, es lo que nos rige a nosotros y es lo que marca nuestra existencia en este momento, ¿no? Es lo que nos apasiona y donde vamos encontrándonos, ¿no? Entonces, es muy importante. Pues, comparar con el tío fue muy interesante y muy gratificante poder haber leído más de la obra de Enrique Buenaventura. Nosotros acá estudiamos el método, pero nunca habíamos, en la práctica, pero nunca, de pronto, habíamos llegado a tan, a tan, a tanta profundidad como tal con la obra de él. Y que, pues, de todas las obras desde 1900, desde, pues, de los 70, ha sido, pues, muy interesante y con la denuncia fue un trabajo muy chévere, ¿no? Conocer el proceso que también lleva a la obra, que no es simplemente un libreto y algo que está ahí, no está enfado. Sí, sino que también, por ejemplo, en la denuncia hay muchos, muchos textos históricos. También nos ocurrió algo muy interesante que cada obra, pues, tiene varias versiones y como a cada uno le tocó leer cada versión y, por ejemplo, hay algunos libretos que correspondían a actores. Entonces, como uno aquí practica todos los días, creo que es el entrenamiento, la creación colectiva, nosotros también nos dábamos cuenta, a medida de esas obras, cómo iban, cómo iban, cómo evolucionando, porque, pues, los actores apuntaban en los libretos, apuntes de puesta en escena, entonces, cómo en otro texto variaba esa puesta en escena, entonces uno se daba cuenta, pues, lo grande que es montar una obra y cómo, cómo a través de que se va dando con el público, la relación del público, se va creando otra versión. Todo el material que se encontró no son documentos, no son simplemente como cosas que están ya hechas, sino que es un proceso, que todas están de alguna forma vivas por la transformación que tienen, no solo de puesta en escena, sino también por el trabajo que lleva la investigación de una obra, acerca de lo que trata la obra, de lo que quiere decir la obra, a quién se lo puede decir, todo ese tipo de cosas, pues, es un trabajo muy interesante. Y yo creo que esa fue una de las, de los retos que tuvo más grande el colectivo, porque la idea no es hacer una catalogación de saber qué es, así como superficialmente, sino que realmente conocer la obra del maestro, cómo era, qué pasaba con la obra y qué importancia tenía cada texto, qué importancia tenía cada obra. Algo muy importante fue con la obra La Denuncia, donde primero leímos el texto como tal, y ya después, ya después estuvimos ya como en la parte de leer todos los textos históricos que, pues, que había tenido allí el maestro Enrique Buenaventura. Fue muy importante leer primero el texto y después todo el proceso de investigación que se llevó, pues, a cabo en esos tiempos. Y, pues, para nosotros fue de vital importancia y fue también muy enriquecedor ratificar que la obra de Enrique no es solo de hace años, de años atrás, sino que la obra de Enrique trasciende y sigue siendo un pensamiento de aquí y ahora y seguirá por muchos años más. Más que el análisis dramatúrgico que se está haciendo con las obras de Enrique, se busca profundizar más en la condensación de los documentos que tienen discursos políticos, discursos sociológicos, además de trabajar bitácoras con la formación de los talleres que se han hecho de manera regional, o hasta cursos particulares que se han dictado para, no sé, instituciones. Se busca mirar cómo ha sido ese proceso en los talleres, siempre ese aprender en la marcha de la creación colectiva, de saber que desde el primer estudiante que está iniciando, pues, está a nivel y está en las capacidades del estudiante que está avanzado. Siempre le ha aportado mucho al colectivo. Todos esos documentos han sido de vital importancia, tanto los que hablan de política, de sociología, de historia teatral, de dramaturgia, del mismo método de creación colectiva que tanto defiende Buenaventura. Esa ha sido como la misión primordial del TEC. Sí, este momento es bastante apasionante. En relación a la forma como la obra de Enrique Buenaventura está sobreviviendo a la indiferencia, o quizá más todavía, porque como todos los grandes poetas, de pronto Buenaventura dice cosas que de pronto se demorará la mayoría de la gente en entender en una forma que no sea de pronto demasiado violenta, demasiado abrupta, porque él toca cosas que la gente, sobre todo los que se las saben todas, no quieren oír. cosas que los que tienen que tomar decisiones importantes para la comunidad tampoco quieren oír, porque los pone a pensar demasiado sobre qué es lo que están haciendo y cuáles son las consecuencias de sus acciones. quizá eso es una de las razones por las cuales yo creo que en el mundo entero a los grandes poetas y a los grandes pensadores cuando no los han exiliado, los han metido en la cárcel y los han callado y durante mucho tiempo después de su muerte los han dejado como en la nevera porque es demasiado fuerte de pronto de parte de alguien que ya no está vivo pero que sigue hablando desde desde su arte sigue hablando de algo que apenas se está gestando en la sociedad actual y por eso el centro de investigación es el lugar donde permanece la fuente porque mucha gente conoce a Enrique quizá más como personalmente o como de haber leído sobre él y también de haber visto algunas obras pero conocer la totalidad de la obra de Enrique es casi imposible pero al menos que exista un lugar donde uno pueda intentar eso que es imposible porque Enrique es de los que creen que no está obligado a hacer lo imposible básicamente esa es la idea de este proyecto pero también buscamos que el proyecto digamos sea un primer paso para algo a más largo alcance buscamos que esos tres mil no solo esos tres mil títulos sino gran cantidad de documentos que reposan en la casa de la maestra Jaquilín Vidal esposa del maestro Enrico Buenaventura y otros documentos que nos han ido llegando y también documentos que tal vez reposan en la casa de actores o de personas que de cierta manera se acercaron al teco a la obra del maestro Enrico Buenaventura la idea es que esos documentos puedan también ser clasificados catalogados digitalizados y para que pueda el público acceder a ellos en un futuro No más no más no más que en un futuro y el público de actores